Ok, ok amigos, comenzamos este encuentro entre Stinky vs La Jocelyn Quito vs Quito aquí en el campeonato del Parque Samanes de Guayaquil Alquiles Alcalde Ecuador y Solanda SB transmitiendo desde Ecuador Desde el Parque Samanes de Guayaquil amigos Pierde, sale, pierde, sale La raqueta de Arley, la cruzada, la defiende El servicio del Chicho, se eleva con el centro corto La defiende Arley, solo la pasa con Raquel O la pasada, el servicio de Arley, se eleva Stinky señores La pasada para Chicho Junior Salta la Jocelyn, la defiende Arley Servicio de Anderson Y sé que nos queda en la red El cambio es para la Jocelyn Este partido es definitivo para ambos equipos Estamos, pierde y sale Pierde y sale amigos, vamos a ver quién se lleva la victoria Entre Stinky vs La Jocelyn Están partido por apuestas Se eleva el Stinky con el centro corto No vale demasiado agarrada de Stinky El bate amigos, la receta de Arley En servicio de Anderson Se eleva Stinky con la soltada El Chicho Junior con raqueta chino Excelente defensa Positivo el saque de Chicho Se eleva con la bombeada para Arley La Al Sanderson La defiende la Jocelyn Se eleva con el centro y demasiado agarrada de la Jocelyn El cambio es para Stinky El bate de Stinky se nos queda en la red Amigos, regale el cambio Para la Jocelyn El Chino se prepara la batida Con el centro largo La controla Arley Anderson con raqueta Salta El servicio demasiado bajo El primer punto 3 para la Jocelyn El bate 3 recibe 0 La controla Arley El servicio de Anderson Se eleva Stinky La chequea Y excelente centro corto Se pasa automáticamente Excelente batida Demasiado larga La batida de Arley El cambio Se lo lleva la Jocelyn Bate con la larga El mal La recepción de Anderson La alza con raqueta Bola pasada para el Chino Se prepara la Jocelyn La chequea Bate 4 Recibe 1 La sirve Anderson Solo la pasa con raqueta Mal servida El servicio del Chino Se eleva la Jocelyn La chequea Y excelente saltada 5-5 Para la Jocelyn La batida La controla Arley El servicio de Anderson Se eleva Stinky Con la bombeada Y vamos a ver Que sentencia el juez Y es mala bola Punto más Para la Jocelyn Bate 6 Recibe 0 Le sorprende Esa batida Amigos Le deja mal ubicado Medio punto adentro Se eleva la Jocelyn Anderson con brazo izquierdo La raqueta La salva la Jocelyn Se eleva Excelente resección de Arley La defiende la Jocelyn Se eleva Bien controlada Solo la pasa con raqueta Y se queda en la red Anderson Y regala un punto más Para el equipo de la Jocelyn En este partido Se está enfrentando El sur de Quito Versus el norte de Quito Vamos a ver Se está enfrentando Pichincha Contra Pichincha Se eleva Con la corta La defiende Solo con raqueta El chino Solo la tendrá que pasar Chicho Junior La receta Arley Se eleva Stinky Excelente resección La pasa el chino Con raqueta Se prepara Stinky La chequea La defiende Chicho Azúcar Salta la Jocelyn Y se va Mala bola Mala bola Y el cambio Es para el Stinky El bate de Anderson La controla Chicho Azúcar El servicio del chino Se eleva la Jocelyn Con la cruzadita Cambio Para la Jocelyn Señores Peleadísimo Amigos Peleadísimo Este cambio Vamos a ver Si le resulta Stinky Y realiza Unos tres puntitos Se eleva Con la bombeada Buena bola El bate de Anderson La controla Chicho Azúcar La alza El chino Se eleva La Jocelyn Con el descabeza Cambio Para la Jocelyn La batida Del chino La reseca Anderson Que bien Este centro largo Se eleva Stinky Vamos a ver Es buena bola Anderson A la batida La reseca Chicho Azúcar Se eleva La Jocelyn Con la cruzada Leila Le quiere sorprender Con raqueta Casi le domina Positiva La resección Se eleva Stinky Con la soltada La Jocelyn Al servicio Se eleva Buena bola Y punto más Cambio Cambio Para la Jocelyn Chino La batida 7 al 0 En este primer 15 Se eleva Stinky La controla Bola salvada Solo la pasa Con raqueta La controla Stinky Se eleva Y no la puede pasar El servicio Mal servida No toca Ni la red Stinky Y genera El punto 8 Para la Jocelyn La batida Para Anderson El servicio Se eleva Stinky Con la cruzada La defiende La Jocelyn Que bien Es el servicio De Chicho Azúcar Bola salvada De Stinky Le bombearon Al Chicho Azúcar Y el cambio Es de Stinky Stinky Se prepara La batida Bate 8 Recibe 0 La bombeada Por parte De la Jocelyn Arriesga La batida El Chiny Se nos va Mal La gol El cambio Para Stinky Vamos a ver Si realiza El primer punto De este Primer 15 Stinky Tenemos A la batida 0 al 8 La receta Chicho Servicio Para la Jocelyn La controla Anderson Alza con raqueta Se eleva Positiva La recepción De Anderson Chequea Stinky Excelente Control Chequea La Jocelyn Anderson Con el centro Corto Se eleva Stinky Y Primer Punto Para el norte De la capital Stinky Stinky La batida Uno Recibe 8 El servicio De Chino Se eleva La Jocelyn Con el centro Corto Arley Salta Stinky Señores Con la cruzadita La defiende La Jocelyn Chequea Se nos queda La red El servicio Demasiado Bajo Y afuera Le está reclamando La Jocelyn Excelente Recepción De Chicho Azúcar Se eleva La Jocelyn Señores Con el centro Corto Combate 8 Recibe 2 Excelente Defensa De Chicho Azúcar Se eleva La controla Stinky Con la cruzada Tenemos La Jocelyn Mal servido El servicio Demasiado Adentro Y el cambio Es para Stinky Bola pasada La alza Chino Se eleva La Jocelyn La defiende La alza Con la Chicho Con la pasada Chicho Junior Se eleva Con la Soltada Arley Se prepara Stinky Se eleva Señores La defiende La Jocelyn Con la Jocelyn Con el centro Corto Con el descabeza Un regalito Para Stinky Bola salvada Bola salvada Bola salvada Todavía no cae Excelente Stinky Tiene Ñeque Con esa actitud Puede llevarse Este primer 15 Vamos a ver Que pasa La defiende Arley Se eleva Stinky Con la Soltada Y genera El punto 3 La batida Stinky De línea Línea Y alza El chino Se eleva Con el descabeza Cambio De la Jocelyn Finaliza El minuto Técnico Señores La T8 Recibe 3 Del servicio De Anderson La defiende Chicho Azúcar Saltala Llegó La pasada Para Stinky No la puede controlar La Jocelyn Y el cambio Es para Stinky La batida La receta Chicho Saltala Jocelyn Con el descabeza Y le sorprende ¿Quién es? Tuya Mía Tuya Mía ¿De quién es Señores? Comenta Bate La controla Arley El servicio De Anderson Chequea Stinky La bombeada Excelente Chequeo El cambio Se lo lleva Stinky La batida De Stinky La controla Chicho Azúcar El servicio Se eleva La Jocelyn Con el centro Largo Tenemos a la batida Chicho Azúcar 8 al 3 Continuamos La alza Anderson La bombeada La controla Chicho La alzada De Chino También se bombear Le dice la Jocelyn Punto 9 Bate 9 Recibe 3 La receta Arley Celeba Stinky Con la bombeada Vamos a ver Mala La sentencia El juez De línea Y es el punto 10 Para la Jocelyn Excelente Recepción Darley La alza Anderson Celeba Stinky Con la bombeada Le sorprenden A la Jocelyn Finaliza El minuto Técnico Señores La receta El servicio Celeba La Jocelyn Con el centro Se prepara Chicho azúcar A la batida No receta Le dice Salta La defiende La Jocelyn La Jocelyn El centro El centro corto El servicio Para la Jocelyn Cruzadita Y va la bola Punto 4 Para Stinky La batida Excelente Bate No hay como Pasar El primer Bote El primer Punto más Para Stinky 5 al 11 5 al 11 5 al 11 No vale la batida De Anderson Amigos Tiene que batir Solo con una mano Chicho azúcar A la batida 11 al 5 La alza Se eleva Stinky Con el centro Corto 11 al 5 En este primer 15 Se eleva Stinky Demasiada agarrada De Stinky Punto 12 Para la Jocelyn La controla Anderson Al servicio De Arley Se eleva Stinky Con el centro La Jocelyn La alzada De Chicho azúcar Bien puesta La batida De Chicho azúcar La controla Arley Se eleva Stinky La controla La alza Con raqueta Bien soltado De general Punto 14 Punto borrado Para la Jocelyn El bate Para Arley El servicio De Anderson Excelente Recepción Se eleva La Jocelyn Con la soltada Stinky Mala bola De la Jocelyn Y el punto 6 Para Stinky El bate La controla Chicho azúcar Se eleva Finaliza El minuto Técnico Se prepara El bate Chicho azúcar Se eleva Se eleva De Arley La alza Anderson Se eleva Stinky Con el centro Corto El bate De Anderson Almeida La receta Chicho Salta La Jocelyn Con el centro Largo Lezol Prende Arley Mala bola Parecía Sabatida Se eleva Stinky La defiende La Jocelyn El servicio De Chicho Azúcar Con la cruzada La defiende La Jocelyn Excelente Recepción La alza Chicho Azúcar Con el Descabece Anderson Bien Botada Por parte De Chicho Azúcar Excelente De Genza Con la Soltada La Jocelyn Le quiere Pegar De primera Se eleva Stinky Por la Salvada De Chicho Azúcar Excelente Batida La defiende Chicho Azúcar Se eleva La Jocelyn Enseñores Con la Bombeada Y buena Bomba No vale la recepción De Chino Amigos La bate cortita La controla Chicho El servicio Se eleva La Jocelyn Señores Excelente Centro largo El bate Con el centro Largo La alza Con raqueta Anderson Salta La Jocelyn Buena bola Finaliza Este primer 15 Se lo lleva La Jocelyn Chino Y Chicho Junior Comenzamos Este segundo 15 Y el primer Punto Se lo lleva Stinky Batida De Landerson La controla El servicio De Chino Salta La Jocelyn Con el descabece Cambio Para la Jocelyn Bate cero Recibe Uno Salta Stinky Con el centro Largo La defiende La Jocelyn Va Y al Chino Con la Casi Le resulta La soltada El Chino Lamentablemente Se queda En la red Bate Uno Al cero El servicio Del Chino Con la Bombeada Arley Bola salvada Sola Tendrá que pasar Arley La receta El Chicho Se le va La Jocelyn El bate La batida Del Chicho Servicio Se le va Stinky La Alcha Chino Con el descabece Stinky Servicio Darley Bien Buena Bola Bate Bate Uno Al cero La bombeada Para Arley La Alza Anderson Servicio De Chicho Azúcar La control La controla Arley Con la pasada El Chicho El Chicho Bola pasada Del Chino Un regalito Para Stinky Se le va Con la pasada Chicho Junior Lanza Con raqueta Chequea La Jocelyn Bien Bien topada Por parte De Arley La batida Para El Chicho El servicio Del Chino Se le va La Jocelyn Con la soltada Cambio Y cambio Excelente Batida Servicio De Arley Se le va Stinky Con el centro Corto La Alza Con raqueta El Chino Bola pasada Para Stinky La chequea Excelente Defensa Del Chino Y vamos A ver Manos Abiertas Sentencia El juez Manos Abiertas Por parte Del Chino La batida De Anderson Señores La receta El Chicho El servicio Salta La Jocelyn Nos encontramos Uno al cero Y el cambio De la Jocelyn 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 ¡Gracias! 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 Nos seguimos disputando el cambio. Cuatro al cero nos encontramos. El servicio del chino. La defiende Anderson. Positiva la recesión de la Jocelyn. Se eleva. Con el descabece Anderson. Salta Stinky. Excelente defensa de Anderson. Lanza con raqueta. Se eleva. Un regalito para el equipo de Stinky. La defiende el chino. Salta la Jocelyn. La bombeada para Stinky. Lanza con raqueta Anderson. Excelente Chicho Azúcar. Salta la Jocelyn. Se queda en la red. Le gala. Punto más para la Jocelyn. La recepción. Salta la Jocelyn amigos. Cinco al cero. Y el cambio se lo lleva la Jocelyn. Le mandaron a descansar a la Jocelyn amigos. Tenemos un cambio técnico. En el equipo de Tony León. Sale la Jocelyn. Entra Tony. Vamos a ver qué tal le resulta. 0 al 5 nos encontramos. Salta el Stinky con el centro corto. Vamos a ver si le resulta este partidito Arley. La batida de Anderson cortita para Chicho Azúcar. Se eleva Tony. Mala recepción. Cambio y cambio. Salta la Jocelyn. Salta la Jocelyn. Salta la Jocelyn. Salta Anthony. Con la soltada. Con la soltada. Arley. Excelente Chicho Azúcar. La controla. La controla. La alza Anderson. La defiende Anthony. Chequea. Con el centro largo. Y mala bola. Cambio para Stinky. Al bate para Chicho Azúcar. El servicio se eleva. Anderson con la esquina. Se eleva Stinky con el centro corto. Y genera el punto 6. Bate 6. Recibe. 0. Y el cambio es para Tony León. El bate de Chicho Azúcar. Se queda en la red y regala el cambio. Excelente recepción. La alza Chino. Tony. Colombiana para Stinky. Servicio de Arley. Con la cruzada. La defiende Chino. Se eleva Anthony. Con el descabece. La alza Anderson. Positiva la recepción de Tony. La chequea. Excelente recepción. Con el centro corto. Chicho Azúcar. La defiende Anderson. Chequea Stinky señores. Y punto más para Stinky. Chicho. Excelente batida. El servicio para Tony León. La defiende Anderson. Espectacular esa votada. Con la cortita se queda en la red. Espectacular. La cortita. Y punto para Tony León. El bate del Chino. La receta de Arley. Mala restricción. Mala restricción. Mala restricción. Mala restricción por parte de Anthony. Tenemos el bate de Anderson. La receta. Chicho Azúcar. Para el servicio. Se le va Anthony. Con el centro largo. Y... Buena bola. Buena bola. Excelente batida para Arley. Nos encontramos 1 al 7. La controla el Chicho. Salta Anthony. La intersección. El servicio de Arley. Se le va Stinky. Se nos queda en la red. Debate para Anderson. 2 al 7. Se le va Stinky. Con el centro largo. Se la juega Chicho Azúcar. Salta. Buena restricción. Con raqueta. Con el descabecetón. Y la hace el Chino. Le resulta la botada. Chicho Azúcar. Y genera el punto 3. Y genera el punto 3. Se le intersección. La alza Arley. Y se le va. Bate 7 al 3. El servicio para Anthony León. Se le va la chequea. Mala. Recepción de Stinky. La defiende. El servicio de Anderson. Se le va Stinky. Con el centro corto. La alza con raqueta. Solo la tendrá que pasar Chicho Azúcar. Que bien. Esa jugada. Se le va Anthony. Bien chequeada. Bien puesta. Y punto más para Anthony León. Bate 4. Recibe 7. Con el centro largo. La alza con raqueta. Solo la tendrá que pasar Chicho Azúcar. Excelente. El chino. Se le va Tony. Con el descabeza. Y buena bola. Bate 5. Recibe 7. Finaliza el minuto técnico. Bate 7 al 5. El servicio. Se le va Anthony. Con el centro corto. Recupera su cambio. La batida para Arley. El servicio. Se le va Stinky. Señores. Con el centro largo. La defiende Tony. La chequea. Señores. Con la soltada. Stinky. La alzada de Arley. Excelente defensa. Con el descabeza. La alza Arley. Les sorprenden a Chicho Azúcar. Se nos va mal la bola. Bate. La controla. Servicio para Tony. Con el centro largo. Con el descabeza. Excelente resección. La alzada de Arley. Se le va Stinky. Con la cruzada. La defiende. La alza con raqueta. Salta Anthony. Demasiada agarrada por parte de Tony. Cambio y cambio. Continuamos. Siete. Al cinco. Cuatro del Chicho. Cambio y cambio. Cambio y cambio amigos. Estinky. Excelente control. El servicio de Arley. Y se queda en la red. Se regala Stinky. No puede realizar el punto ocho. Chino. Una oportunidad más para el equipo rojo. Se le va Stinky. Con el descabeza. Recupera el cambio Stinky. Se la juega Anderson. Se le va Stinky. Bate ocho. Recibe cinco. Se le va Tony. Con el centro corto. Mala. Recepción de Anderson. Continuamos con el encuentro amigos. Bate cinco. Recibe ocho. Anderson la alza. Tenemos a Chino al saque. Continuamos cinco al ocho. De línea a línea. Y mala recepción por parte de Anderson. General punto seis para el equipo de Tony. nuevamente el chino bate la batida con el centro largo el servicio de Arley 6 al 8 se eleva Stinky con el centro largo el chino se eleva Tony bola salvada solo la pasa con raqueta Arley con el centro largo Arley el servicio se eleva Stinky parecía que iba a ser colocada pero se nos queda en la red punto 7 para Tony León bate 7 al 8 se acerca peligrosamente Tony se eleva Stinky con el centro largo bola salvada vamos a ver casi le resulta la pasada con raqueta la batida la receta Chicha el servicio se eleva Tony León con la soltada cambio y cambio la recepción de Arley la alza se eleva Stinky señores con el centro la defiende Tony la chequea mala defensa y realiza el punto del empaque 8 al 8 en este segundo 15 en la intersección lanza Anderson se eleva Stinky la defiende el chino la alza con raqueta salta Tony con el descabezado Arley bola pasada un regalito para Anthony pasada para Stinky la controla la pasa con raqueta y le resulta esa raqueta le resulta esa colombiana Arley la receta Chicha Azúcar el servicio se eleva Tony señores con el centro corto Arley salta Stinky con la soltada Anthony León la chequea excelente defensa bola pasada para el chino se eleva Tony bien puesta bate 8 recibe 8 y arriesga la batida Chicho arriesga la batida el chino se nos va mala bola excelente bate la controla el chino se eleva Tony con el descabezado cambio y cambio cambio y cambio 8 al 8 peleadísimo este encuentro la alza se eleva Stinky mala recepción por parte de Chicho Azúcar arriesga la batida Stinky se va mala bola nos encontramos 8 al 8 en este encuentro la receita Chicho Azúcar se eleva Tony León excelente control buena bola salta Stinky que bien cruzada recupera recupera el cambio Tony León continuamos con el encuentro finaliza el minuto técnico la receita Chicho Azúcar la intersección la alza la defiende Tony se queda en la red de Antonio seguimos peleándonos ese cambio ese cambio está dificilísimo bate largo para Chicho Azúcar se levanta Anthony León y se queda nuevamente en la red regala el punto 9 a favor de Stinky aquí no aquí no No arriesga la batida de Steam que se nos quede en la red Mala bola por parte de Chicho Azúcar Nos encontramos nueve al ocho La batida de Arley Excelente reacción de Chicho Azúcar Se eleva Anthony León con el centro de Anderson La Sierra Chino se eleva a Tony y Manu en red Punto 10 para Stinky Excelente reacción la alza, se eleva a Tony y la defiende Excelente control Demasiada agarrada de Stinky Excelente reacción la receta, Anderson señores se eleva con la soltada ¡Gracias! 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 Excelente puesta de Tony, genera el punto 9 Anthony le va pisando los talones a Stinky La batida del chino Excelente recepción La defiende el chino, solo con raqueta Bola salvada, con la larga Quiere pasar de primera a Arley Y se va mal la bola Cambio para Stinky El bate se nos queda Stinky, regale el cambio Bien fuerte y realiza el punto del empate, 10 al 10 10 al 10, 10 al 10 Estamos en este segundo 15, se le vestificó en la bombeada Excelente recepción, se eleva Tony, peleadísimo este segundo 15 La defiende Arley, se eleva Bien salvada, solo la pasa con raqueta Le vuelve a repetir La batida cortita, el servicio se eleva Anthony León con el descabeza y buena bola Excelente corta por parte de Anthony, genera el punto 11 Empataron nuevamente 11 al 11 La receta Se eleva a Stinky Con el centro largo Demasiado agarrada de Tony Y el punto, punto 12 para Stinky Bate 11 al 12 Excelente defensa del chino Se eleva Anthony León Con la cruzada de Arley Bola pasada para el Chicho Azúcar Se eleva Anthony León Le repite la apuesta y nuevamente acabaron de empatar 12 al 12 Excelente defensa del chino Con la larga, el servicio demasiado adentro Salta Bola salvada Solo la alza con raqueta Un regalito para Anderson Se eleva Stinky Con el centro largo Lanza con raqueta Nuevamente un regalo para Anderson Se eleva Stinky Ok amigos, ya acabaron de secar la cancha Y nos encontramos 12 al 12 La recepción de Chicho Estamos jugando con reglas de copa Canela Y vamos a ver que sentencia el juez Y da Mala bola La recepción No vale la recepción de Arley Y el cambio es para Tony León Mala bola ¡Vamos! 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 Excelente defensa, pero no le resulta Cambio y cambio, amigo Cambio y cambio, cambio 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 La batida, la controla Arley. El bate de chino la controla Anderson. El bate de chino la controla son equipos por el Tingo. La bombada, descarada, mala bola. Cambiamos uno a uno, mejor control. La jocelyn. Mala recepción La batida del chino Bate 2, recibe 1 La defiende con raqueta el chichor Con raqueta la Jocelyn Malservida del chichor Cambio y cambio Bate 1 al 2 Mala recepción de chichor Azúcar y punto más para Stinky Bate 3, recibe 2 Bate 2 al 3 2 al 3 La recepción de chichor El servicio segundiado de Arley Se va mala bola Empataron 3 al 3 El bate para Anderson Se eleva Stinky la chequea Con el centro largo Les sorprenden al chino La batida de Skinny Skinny se va mala bola Anderson 3 al 3 señores 3 al 3 La recepta Anderson Se eleva Stinky Con el centro corto Chichor Se eleva la Jocelyn La controla Anderson Fácil Manos abiertas De la Jocelyn Cambio para Stinky En plena esquina Buena bola El bate la controla Arley Continuamos con el encuentro 3 al 3 al 3 La recepción de chichor Saltala Jocelyn La defiende Arley Al Sanderson La controla Saltala Jocelyn Bien Soltada Cambio y cambio Está dando unas pequeñas indicaciones De Stinky Arley Vamos a ver si le resulta El servicio de Arley Se eleva Stinky Por la pasada Dulcicho Azúcar Se eleva Stinky El servicio de Arley Gracias. Se va mal la bola, la Jocelyn, lamentablemente, cambios para Stinky, nos encontramos 3 al 3, realiza la jugada técnica Anderson. Qué bien esa batida de Arley, genera un punto más para el equipo naranja, 5 al 3. El bate, la controla, el servicio del chino. Finaliza el minuto técnico, prepara chicho azúcar al bate. El bate, la controla, el servicio de Anderson, 3 al 5 nos encontramos, colombiana de Stinky y recupera el cambio el equipo naranja. El bate para chicho azúcar, la controla Arley, se eleva Stinky con la soltada, la defiende chicho azúcar, se eleva la Jocelyn. El bate para chicho azúcar, la defiende chicho azúcar, se eleva la Jocelyn. El bate para chicho azúcar, la defiende chicho azúcar, se eleva la Jocelyn. El bate está en su vida. El bate es 3. 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 Recibe tres. Con brazo izquierdo Chicho Azúcar. Con el descabeza. El alza con raqueta. Salta Stinky. Con la soltada. Se la juega. Bola salvada. Excelente puesta. Punto cuatro para la Jocelyn. La controla. La alza Chicho Azúcar. Con la bombeada. Excelente recepción de Anderson. Se eleva Stinky. Bola salvada. Con el descabeza Anderson. No. Bate cinco. Recibe uno. Bate cinco al seis amigos. Todo el día grabando. Solo partidos de boli. Se eleva Stinky. Con la bombeada. No la puede controlar Excelente recepción La alza el chino El bate del chino Vamos a ver si salen 5 al 6 La alza Anderson Parejito está este partido Cambio y cambio La receta el chicho Se queda en la red Y punto más para Stinky Bate 7 al 5 Excelente recepción La alza con raqueta La defiende chicho azúcar Bien salvado Por parte de Stinky Se eleva la Jocelyn Buena bola El chino La batida La receita La receita La ley El servicio Se eleva de Stinky Señores Buena recepción De la Jocelyn Bola pasada La defiende Con raqueta El chino Mala bola Mala bola Cambio para Stinky El bate La controla Chicho azúcar Se eleva la Jocelyn Señores Punto 8 Para Stinky Realizamos el respectivo Cambio de cancha De este tercer 15 Rate La controla Chicho azúcar La alzada Se eleva la Jocelyn Con una cruzada La defiende Y a Anderson Buena bola La sentencia Le puede decir Cambio Se la lleva la Jocelyn Y bate La controla La controla La pasada Recupera el cambio Stinky La defiende Anderson Salta Stinky La cruzada para Chicho Azúcar Con el centro corto Anderson La intersección Se eleva la Jocelyn Buena bola Cambio y cambio señores Más la recepción Y punto más para la Jocelyn Excelente batida La alzar ley Se le ve Stinky Con la larga La defiende la Jocelyn Chequea Excelente Punto más para la Jocelyn Amigos 7 al 8 La batida para Anderson Se le ve Stinky 7 al 8 La defiende Bola salvada Solo la pasa con Raqueta Chicho Azúcar Se queda en la red Y empataron 8 al 8 Parece que es la cancha El chino a la batida Excelente recepción La alza señores Con el centro corto El bate de Anderson Se queda en la red Amigos Están jugando Con ese cambio Están regalándola Amigos Cambio y cambio Se prepara Chicho Azúcar Al bate Se prepara El chino El bate de línea Al línea La controla Arley Chequea Stinky La controla Chicho Azúcar Excelente defensa 8 al 8 8 al 8 Se le ve Stinky Con el centro La defiende Chicho Azúcar Salta la Jocelyn Punto 9 Para la Jocelyn Y tenemos al bate De Stinky Señores El bate 8 Recibe 9 La defiende Anderson El servicio De Arley Salta Stinky Con Chicho Azúcar Con el medio Recupera el cambio La Jocelyn Chicho Azúcar A la batida La controla Arley El servicio Se le ve Stinky Señores Con el centro La defiende Con raqueta Chicho Azúcar Cortita Para Anderson Con el centro Con el centro corto Bien salvado del chino Excelente recepción Qué bien Anderson La pasa con raqueta Colombiana Qué bien Sigue jugando Todavía no cae La quiere Sorprender Chicho Azúcar Se le va Stinky Y buena bola Tener el punto del empate 9 al 9 Excelente batida La receta Chicho Azúcar El servicio es alta La Jocelyn con el centro largo La defiende Stinky Se le va Anderson con la soldada Arley se pega su botada Se le va Se le va Se le va en la red Se le va en la red Se le va en la red de Stinky No puede ser Y bate para Anderson El bate para Arley El servicio se le va Se le va Stinky Se le va con el centro largo Chequea Excelente defensa Bola pasada La controla Stinky Se la juega el chino La defiende Arley Se va mala bola Mala bola Estamos cambio y cambio La ciudad de Quito Se está sacando chispas Señores Aquí En el Guayas A la batida de Arley Amigos 9 al 9 Finaliza el punto 15 Parecía que era Mano enredame Parecía Mano enredame Cambio para la Jocelyn Bate del chino Vamos a ver Quien se lleva la victoria Stinky Se le va Stinky Señores Bola pasada De Anderson Salta La Jocelyn Bola salvada Que bien topada Por parte del chino Que bien Esa jugada Solo la pasa Con raqueta Para el chicho Salta La Jocelyn Excelente Recepción Del chino La defiende Salta La Jocelyn La controla Anderson Con la pasada Se encuentra el chino Bien Bombeada Punto 10 Para la Jocelyn Finaliza El minuto Técnico Amigos Bate 10 al 9 Servicio De Anderson Excelente Chicho Azucor Segundeada De la Jocelyn Estamos Puro cambio Y cambio La recepción De Chicho Azucor Se le va La Jocelyn Excelente Control Salta Stinky La defiende El chino Se queda En la red Regala El punto 10 Nuevamente Empataron 10 al 10 Bate Para Chicho Azucar Se eleva La Jocelyn Señores Con el centro Largo Anderson Chequea Stinky Remontada Por parte Del equipo Naranja Los apostadores Están Que sufren Amigos Bate 11 Recibe 10 La recibe Chicho Azucar Mala bola De la Jocelyn Irregal Del punto 12 12 Al 10 La controla Chicho Azucar El servicio Del chino Se eleva Con el descabece No la puede Controlar Arley Bate 10 Recibe Dos El servicio De Arley Hubo un choque Entre Chino Y Chicho Y el cambio Nuevamente De Stinky Debate cortito Para el Chicho El servicio Se eleva La Jocelyn Con el centro Largo La defiende La alza Anderson Excelente Recepción Salta La Jocelyn No la puede Controlar Anderson Y el cambio Se lo lleva La Jocelyn Realiza la jugada Técnica Chicho Amigo La receta Arley Desde aquí No se puede Escuchar La jugada La controla La alza Con raqueta Excelente Soltada De la Jocelyn Bate Bate Arley Se prepara Y se prepara La batida 12 al 11 La receta Chicho Azúcar Se eleva La Jocelyn Con el descabece Bola Salvada Excelente Anderson Se eleva La Jocelyn Cruzada Cruzada Realiza la jugada Técnica Chicho Azúcar Se prepara El chino Bate 11 Recibe 12 Se la juega El chino La alza La Jocelyn Con el descabece Bola Pasada Para Chicho Azúcar La defiende La alza Arley Bien Topada Solo la pasa Con raqueta Salta Stinky Se la juega Chicho Azúcar Se eleva La Jocelyn Con la cruzada Para Arley Excelente Intercepción De la Jocelyn Y bien Bombeada Recupera Su cambio Stinky La recepción De Chicho La alzada Se eleva La Jocelyn Señores Con este centro Corto Está reñidísimo Este encuentro Amigos La ciudad De Quito Jugando un partido De gol Y aquí En el Guayas Le cogió La bajura Bate Bate 11 al 12 La bombeada Cae Mala bola Y el cambio Para la Jocelyn Empataron 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 Amigos 12 al 12 12 al 12 Amigos Se eleva Stinky Mala Recesión De Chino El bate La receta El servicio De Chino 12 al 12 Señores 3 puntitos No más Bate Y no la puede Controlar Stinky Continuamos 12 al 12 Con el centro El Chino Salta La Jocelyn Excelente defensa Se la juega El Chino La cruzada Para Stinky Se le encuentra Chicho Azúcar Por la pasada Del Chino El bate Cortito Para el Chicho La alzada Se eleva La Jocelyn Con una cortita Cambio Y cambio Continuamos Con el encuentro Finaliza El minuto Técnico 12 al 12 La controla El Chino Se eleva La Jocelyn Con esa Colombiana Con era El punto 13 Le regala Un respiro Más A los apostadores Del equipo De las Jocelyn Amigos Remontada 13 al 12 Se eleva Stinky La controla El chino El chino La defiende Arley Bola salvada La alza Con raqueta La soltada Para Arley Excelente Excelente recepción La bombeada Y la buena bola Punto Borrado Para la Jocelyn Borrado Borrado Amigos 14 al 12 En este tercer 15 Este puede ser El último punto De este partido Se prepara El chino A la batida 14 al 12 El servicio De Anderson Bola salvada Solo la pasa Con raqueta La Jocelyn Se eleva La defiende El chicho Con el descabece Finaliza Este encuentro Amigos La victoria Se la lleva El equipo Del sur De Quito La Jocelyn Chicho Y el chino De la lucha No te olvides De dejarme Tu suscripción En Coavoli Solanda SB Transmitiéndoles Desde Guayaquil Los ganadores De las apuestas Los ganadores De las apuestas Ya sabes No te olvides De dejarme Tu suscripción Coavoli Solanda SB Transmitiéndoles Desde Guayaquil Subtitulado